¡Sentimiento por el Diablo! Recuerda que nos puedes seguir a través de youtube.com-sentimiento-por-el-diablo Así nos puedes buscar a través de youtube, youtube.com-sentimiento-por-el-diablo También nos puedes ver a través de facebook, facebook.com-sentimiento-diablo O nos puedes encontrar a través de Twitch como Sentimiento Diablo Tú entras a Twitch y en el buscador pones Sentimiento Diablo Y aquí andamos banda, así es que pues ahí está Vamos a empezar este live Este live donde la verdad es que la estamos pasando muy bien Muchísimos saludos, hay más de mil mensajes en el chat Y la verdad es que la estamos pasando muy, pero muy padre Así es que bueno, el día de hoy de qué vamos a hablar Yo quedé después de hacer el... Ah, mi estimado Francisco Isco, gracias por el meme Estuvo buenísimo, ves para ti en el nudo del globo, cómo no Banda, la verdad es que vamos a empezar a hablar Acerca de que este es otro Toluca, como lo dice el título del video ¿A qué me refiero con esto? Esto es muy sencillo Bueno, antes de eso también vamos a hablar, por supuesto, de la previa en contra de América Y también, por supuesto, acerca de por qué... Bueno, preguntaban aquí en el chat de por qué Leo Fernández no culmina los partidos Y también preguntaron acerca de por qué De cómo fue que ya tenemos acreditación para asistir Digamos a este tema de prensa Al Estadio Nemesio 10 Así es que, pues vamos a empezar Vamos a empezar a hablar acerca de esto Y, pues bueno, banda A ver, este es otro Toluca ¿Por qué digo que este es otro Toluca? Este es otro Toluca Porque justamente voy a empezar con el tema de la acreditación Y creo que es un gran momento para unirlo, este tema A ver, para los que no lo sepan Bueno, ya lo había comentado anteriormente en un live Cuando fue esta conferencia de prensa Donde sale Francisco Zunaga, sale Ciña Sale Nacho Ambriz, sale Leo Fernández Sale Claudio Baeza Si no estoy mal, solamente fueron ellos cinco En esta conferencia de prensa, después del pago de la multa Pues salen a dar la cara Y a decir que, pues, iban a... Que era inaceptable lo que estaba sucediendo con el Toluca Primer cosa Segunda cosa Que aparte de ser inaceptable Otra de las cosas Que dejaron muy claras Es que le tenían que dar la vuelta a la cosa Es decir, teníamos que olvidarnos de este mal trago Del tema de la multa Y de ahí empezar a sumar Y de ahí empezar a ver cómo esto iba a cambiar drásticamente Incluso dijeron Si esto no cambia drásticamente Nos vamos en seis meses Y esto lo dijo los que estamos aquí Y aparte, muchísimas otras personas Esto fueron palabras de Francisco Zunaga Presidente del Toluca Y... Pues ahí empezamos a ver todo el trabajo que se hizo Otra de las cosas que se dijo en esa conferencia de prensa Es que se iban a cambiar Los modos y los tratos con los aficionados Y también, por supuesto, con la prensa Esto llamó mucho la atención Y fue ahí donde dije Bueno, vamos a ver si esto es un borrón y cuenta nueva para todos De alguna manera Y están pidiendo este apoyo por parte de la afición Y estamos viendo todo esto Vamos a ver qué pasa Entonces platiqué con el equipo de Entre Diablos Y decidimos Bueno, Pepe Nader Si no lo saben Él tiene un medio de comunicación también Que no tiene nada que ver con fútbol Bueno, sí hablan de fútbol y deportes Pero es más también un tema político Entonces, bueno Él toda la vida ha estado acreditado Lleva más de 30 años acreditado en el Toluca Lo mismo algunos de sus De la gente que trabaja con él Y del otro lado Pues bueno, estábamos la banda de Entre Diablos Y de Sentimiento por el Diablo Así es que decidimos solicitar este apoyo Por parte de la directiva ¿A qué me refiero y por qué digo el apoyo? Y esto sí quiero que quede muy claro de una vez Porque seguramente de ahí Estoy seguro que algo va a pasar A ver, ahí les va Pedimos un apoyo por parte de la directiva Para poder ir a trabajar al estadio Cuando nosotros queríamos entrar Con alguna cámara O sea, ya ni siquiera digas una cámara grandota No, no, no Simplemente una GoPro Cuando queríamos de repente meterla No nos los permitían Porque al final del día Nosotros vamos como cualquier aficionado Con nuestro abono Vamos, entramos Nos catean Y entramos y se acabó De repente queríamos hacer un par de cápsulas Utilizando el celular Pepe Nader tiene por ahí un micrófono muy bueno Que se le conecta directo al celular Y por ahí puedes hacer la entrevista Entonces, era la parte interesante De verdad Este tema De cómo podíamos trabajar o mejorar Entonces, bueno Dijimos, aprovechamos Que el mismo club está diciendo Vamos a cambiar Vamos a echarle ganas Vamos a tener esta apertura nuevamente con los medios Vamos a congraciarnos con la afición Y sobre todo Vamos a hacer que este Toluca Quede en el olvido Y vamos a generar un nuevo Toluca El renacer de las cenizas Como el ave fénix Etcétera Digo, no dijeron eso específicamente Pero básicamente Esa es la lectura Que se les puede dar Y pues Pues la verdad es que Dijimos, vamos a aprovecharlo Vamos a solicitar el apoyo Y nos lo dieron Nos lo dieron en muchos sentidos Muy padre Honestamente yo no creía Que me fueran a dar esta acreditación Voy a ser sincero y honesto Después de las críticas que ha hecho al club De las críticas que ha hecho a los manejos en el club Incluso a la gente de comunicación Incluso a la gente de prensa del club Desde luego yo pensé que no iba a pasar Cuando sucede esto A grandes rasgos Para mí si fue un Vamos a hacer sinergia Y es que desde ese punto Es en donde se quiere trabajar desde luego Cuando yo creo este canal Ustedes recuerdan perfectamente Cuando yo creo esto Pues fue justamente porque Toluca No estaba haciendo bien las cosas Porque yo veía que Toluca No tenía esta planeación Que hoy mostraron tener Sin ningún problema Y estamos todos Yo creo que estamos La mayoría de contentos Es decir El que tengas plantel completo En la jornada 1 Y todo esto Pues por supuesto Que es este grandioso Entonces Cuando vimos todo esto Y nos vamos a trabajar desde aquí Y ya que están construyendo Y ya que están este Ya que están haciendo las cosas Pues bueno Vamos Vamos a armarlo Y de ahí que pasó Pues bueno Solicitamos la acreditación Nos la otorgaron Y pues ya pudimos Este entrar al primer partido Del Toluca Que fue contra Atas Yo llevé mi abono Porque al final del día Yo ya lo tengo comprado Llegué con el abono Este y al final Bueno nos entregan la acreditación Afuera del estadio En el estacionamiento Y logramos pasar ya como prensa Esto para mí Y se los voy a platicar de una vez No les voy a decir específicamente En qué las vamos a ocupar Pero bueno Más que ocupar las acreditaciones Me refiero para qué Yo como sentimiento por el diablo Voy a Qué material voy a generar Pero para mí sí Me da tranquilidad Porque yo ya voy a poder Llevar una cámara Me voy a llevar esta GoPro Tampoco crean que es algo Muy impresionante La GoPro y los dos celulares Y todo ello Y creo que vamos a poder Tener más contenido Más contenido Tanto para entre diablos Como para sentimiento Por el diablo Que esa es la idea Al final del día Lo que queremos aquí Y eso es algo que quiero Que quede claro para todos Lo que yo quiero Es que se hable Del tercer club más ganador En la historia del fútbol mexicano Eso es lo primero Que yo quiero que vean La primera La segunda Y la más importante De todas Es Yo quiero Que El Toluca Esté en los primeros planos Siempre lo he querido A tal grado De que se les ha dicho Cuando Cuando vemos que las cosas Están haciendo mal Aquí se dice Cuando vemos que las cosas Están haciendo bien Aquí también es el primer medio Donde se dice Y lo estamos aplaudiendo Y lo estamos también Por supuesto que en el momento Que sea necesario Lo estamos señalando Es decir Esa es la idea Si ustedes piensan Que por la acreditación Ya todo es piel Amor Miel, amor y dulzura Y que vamos a Pues como decirlo Vamos a Pues a cambiar La manera En que En que platicamos aquí Desde luego no Desde luego que no va a ser así Al final del día Lo que queremos Aquí Es que Toluca Siempre esté en los primeros planos Y vamos a seguirlo manejando Y también desde luego Cuando Volpi Siga teniendo salidas Como las que Las que tuvo En estos dos partidos Se van a decir O sea No por nada Vamos a decir eso Que por supuesto también Hay que Hay que ver Algo claro No porque Tenga salidas malas Que afortunadamente No suban al marcador Vamos a borrar Todo lo demás Que Volpi Está haciendo bien No por nada Lleva dos jornadas consecutivas Siendo el portero De la liga Esa es la 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 clara muestra De lo que digo Es decir Volpi está haciendo muy bien Las cosas Pero sin embargo Tiene áreas de oportunidad Y hay que decirlas Y hay que platicarlas Sería tonto de nuestra parte Decir no Todo está muy bien Por supuesto que no Lo mismo Mosquera Al final del día Está trabajando Lo está haciendo Medianamente bien Y creo Que con trabajo Y con dedicación Y con el entrenamiento Poco a poco Va a ganar Esta Esta posible confianza Para estar ahí Y si no Probablemente va a llegar Jared Ortega O sea Ese es un hecho Y es lo mismo Que para la directiva A la directiva Le criticábamos Mucho tiempo En aquel momento Que Que no teníamos Una buena comunicación Que los Este Pues que éramos Relativamente un equipo Pues bueno No relativamente Que éramos un equipo Medio gris A la hora de comunicar Las cosas A la hora de hacer De publicar Por ejemplo Los refuerzos A la hora de hacer videos En redes sociales A la hora de todo esto Los tweets Y todo ello Hoy que está pasando Hoy se están dando Total y plenamente Esta parte de Del cambio completo En el área de comunicación Estamos viendo Como se están dando Las cosas Después del matador Que se hizo Contra Atlas Que de verdad Yo tenía Fácil 5 años No 4 años Desde el 2018 Yo no había visto Un estadio tan comprometido Con el Toluca Ahora lo hicieron Y incluso hasta hicieron Este video Que dice Que lo mejor del mundo Es eso Y eso es lo que se ocupaba Eso es lo que se pedía Hoy Que quieren que les diga Una crítica Al área de comunicación ¿Por qué? Si lo están haciendo bien Creo que si todavía Faltaría por ahí El parte médico Del Dedos López Valdría la pena Decir hoy Sabes que El Dedos López Es baja Para el partido Contra América Pero ya va a estar Disponible para el siguiente Si todo sale bien Cositas así Todavía se pueden hacer Sin embargo De que estábamos en nada Hoy ya estamos en algo Y creo que van para arriba Lo mismo justamente Con el tema de la planeación El tema de la planeación Plantel completo Jornada 1 Con refuerzos Lo voy a decir ahorita Refuerzos de calidad El tema de Marcel Ruiz El tema de Angulo El tema de Jan Meneses El de Navarro No, no, no O sea De verdad ¿Qué le puedes decir El día de hoy A la directiva Del Toluca? Y más allá de todo A alguien que ha sido Total y plenamente crítico Le dan una acreditación Pues por supuesto Que hay que aprovecharla Hay que hablarlo Y hay que hacer sinergia Es decir Todos queremos aquí Una cosa Tanto la gente Que está trabajando En el Toluca Como ahorita Sentimiento por el Diablo Como Pepe Nader En el Valle Como Cristina Como Alex Como Datos Y como Fer Entre Diablos Todos queremos exactamente Lo mismo Que Toluca sea campeón Y si de ahí Podemos poner Nuestro granito de arena Para que se hable más del Toluca Y ahora que va a ser El Toluca América Que haya varios videos De YouTube Hablando del Toluca América Tanto en Sentimiento por el Diablo Como en el de Neto Rodríguez Creo que se llama este muchacho Como en el de Diablos al aire Y todo Híjole Pues qué chido Y ojalá que se aproveche Y ojalá que se haga Y ojalá que vayamos Todos para adelante Hoy que veo Que todo es positivo En el Toluca O sea digo Insisto Hay cosas que mejorar Pero que la mayoría de personas Estamos subidas en el barco Que estamos apoyando Y que estamos en esta Sinergia positiva Pues hay que hacer Hay que armarlo Y hay que Y hay que por supuesto Aprovecharlo Se viene una sorpresa Para Sentimiento por el Diablo El siguiente partido Lamentablemente No voy a ir mañana a la Azteca Pero el siguiente partido Que es contra Santos En la cancha El Nemesio 10 Vamos a tener ahí Por ahí un videíto Que este va a ser Mucho Muy bueno Creo yo Y van a ver Que les va a gustar Muchísimo Muchísimo Y creo Que va a valer Total Y plenamente La pena Realizar Este Estas cosas Van a ver Que les va a gustar Mucho Por ahí dicen Tú no eres periodista No soy periodista Ni me interesa Ser periodista Pero aunque les duela A la gente Que nada más Viene aquí a insultarme Si se los tengo que decir ¿Para qué? Para que se queden Calladitos Este muchacho Que no es periodista Y que es un ingeniero Y que se dedica A hacer otras cosas Total y plenamente Diferentes Este hombre Que está aquí Fue el primero Que se atrevió A hacer una crítica Al Toluca Porque no había Críticas al Toluca Fue el primero Que se atrevió A hacer un espacio Dedicado Con aficionados A platicar Del Toluca Fue el primero Que se atrevió A hacer Algo En cuestión Comunicación ¿Para qué? Para que todos los domingos A las 8 de la noche Se hable del Toluca Muchos han querido hacerlo Algunos Lo han hecho con éxito Algunos otros no El éxito de todo Es la constancia La clave de todo Es la constancia Entonces Para los que me digan Que yo no soy periodista Tienen toda la razón Yo no soy periodista Yo soy ingeniero en sistemas Tengo una facilidad De palabra Afortunadamente Tengo la oportunidad De tener un micrófono La gente comulga Con lo que aquí se dice Yo no necesito ser periodista Yo simple y sencillamente Lo que soy Es alguien Que abre su cámara Esperando ver bien Al Toluca Cuando se ve mal Hay que decirlo Cuando se ve bien Hay que aplaudirlo Y eso es lo que soy Simplemente un aficionado Que habla con la verdad Si la gente no está preparada Para que les hablen Para que les hablen Con la verdad Ese no es problema mío Ese es problema de ustedes Los que vienen el día de hoy Aquí Nada más A insultar Y aunque les arda Y aunque les moleste Señores Aquí Cambiamos Cambiamos la forma En que se habla del Toluca Aunque no lo quieran ver así Así es Y esto es lo que hacemos aquí Esto es lo que hacemos aquí Esto es sentimiento por el diablo Y como se los digo Sentimiento por el diablo No solamente es una persona No es Héctor Oscoz Sentimiento por el diablo Son más de las 1173 personas Que están conectadas En este momento Sentimiento por el diablo Somos todos Porque es esto Lo que queremos Lo que queremos es ver Al Toluca En el mejor de los lugares Eso es lo que queremos Así es que Insisto Yo no soy periodista No lo soy Ni me interesa hacerlo Pero sí Tengo la oportunidad De poder dar Una opinión Y de poder hacer contenido Si les gusta o no les gusta Ese no es problema mío Y ahora sí banda Vámonos riendo A lo que viene A ver Me preguntan Acerca de ¿Por qué Leo Fernández No termina los partidos? Ufa Esto es un tema Muy sencillo Esto es un tema Muy pero muy sencillo A ver banda El tema de ¿Por qué Leo Fernández No termina los partidos? Pasa por lo siguiente Al menos debe haber Tres Tres formados En México Tres formados En México Al menos debe de haber En cada partido Si nos vamos a la alineación Anterior del Toluca Déjenme abrirla rápidamente Aquí está el Toluca Atlas Aquí está A ver si nos vamos a la alineación Actual Tiago Volpi Marcel Ruiz Toluca se queda sin un formado En México Cosa que no puede ser Cosa que no puede ser Entonces tienes que sacrificar A alguien ¿A quién sacrificas? Andrés Mosquera A Valver Huerta Que son tus centrales Y que de alguna u otra forma Debes De ¿Cómo decirlo? De una Bueno Tienes toda la razón Jorge Rodríguez Más bien es porque Solo puede haber ocho extranjeros ¿Qué es eso? Al final es eso Entonces Tienes a ocho extranjeros ¿Y a quién vas a sacrificar? Andrés Mosquera A Valver Huerta Que tenías que defender Tenías que replegarte Porque Atlas estaba con todo arriba Y tú estabas hacia atrás A Brian Angulo Que sigue estando Como parte de la defensa A Claudio Baeza Que es el 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 Equilibrio en el medio campo A Marcel Ruiz Lo acababan de expulsar A Fernando Navarro Que estaba dando el partido De su vida Junto con Jan Meneses O en este caso A Leo Fernández Que De una u otra forma Podría Podría Cambiar la La situación O no Entonces Es ahí donde Tienes que sacar a alguien A fuerzas ¿Para qué? Para poder hacer estos cambios Igual En el momento Que llegues a sacar A otro jugador Vas a necesitar Ajustar Justamente Para el tema Del sacrificio Entonces Esa fue la situación O esa es la situación Si vamos contra Necaxa Es exactamente lo mismo Vamos a ver Bueno y contra Necaxa también Que si no sacan a Leo Fernández Seguro en la siguiente jugada Lo expulsaban Cosa que por supuesto No te puedes dar el lujo De que te expulsen A quien hoy en día Es tu mejor jugador O sea Lo mismo Con Necaxa Fue Thiago Huelpi En la portería Raúl El dedo es López Por derecha Primer mexicano Andrés Mosquera Valver Huerta Jorge Rodríguez Segundo mexicano Jordan Sierra No estoy seguro Si es mexicano Voy a confirmarlo Ahorita es ecuatoriano Entonces no es mexicano Fernando Navarro Si es mexicano Y ahí están los tres Ian Meneses Carlos González Y luego Fernández Y luego Fernández No son mexicanos En el momento Que empiezas a hacer cambios Tienes que sacrificar A fuerzas a un extranjero Entonces esa es la situación Tenemos ocho extranjeros En la cancha Y máximo podemos tener ocho No puedes sacar a un mexicano Voy a decir a Fernando Navarro Y meter a un extranjero Eso no se puede hacer Entonces esa es la situación Por la cual están haciendo esto Y si en algún momento Y si en algún momento Se les llega a olvidar Esta situación Van a tener un problema grave Porque este partido Lo van a poder perder En la mesa Es decir Vamos a suponer Que el día de mañana Toluca golea Diez cero a la América Pero por ahí Sacan a un mexicano Y meten a un extranjero Y se quedan nueve extranjeros En la cancha ¿Qué pasa? América apela O la misma comisión disciplinaria Se va a dar cuenta De la situación Va a anular el resultado Y le va a dar un 3-0 A la América Esa es la situación Por eso es que hay que hacer Este tipo de cosas Entonces Ya de ahí El que sacrificaría A cada quien o no Eso ya es un tema diferente Y es aquí donde digo Dependiendo la situación Es lo que hay que hacer Específicamente Contra Necaxa Se vio claramente Que en la siguiente jugada Iban a expulsar A Lofo Hernández Porque estaba muy revolucionado Estaba reclamando Y ya le habían perdonado La segunda amarilla Entonces dice ¿Sabes qué? Mira Vamos a meterlo Para la banca Y mejor hacemos El primer cambio Y el día Del partido Contra Contra el Atlas Estabas viendo Que Fernando Navarro Y que Jan Meneses Estaban jugando Como dioses Pero de verdad Como dioses No podía sacar A Fernando Navarro Jan Meneses De verdad Estaba jugando Como dios Entonces Era lógico Que podía sacar A Lofo Hernández Es así Entonces Básicamente es eso De por qué Dicen que no acaba Los partidos Ahorita es Lofo Hernández Muy seguramente Después puede ser No sé Este Cocolizo O el que quieras Esa es la situación Vamos a ver Cuál es la Qué es lo que pasa Dice ¿Por qué Jorge Rodríguez O Jare de Ortega? Por Jorge Rodríguez O Jare de Ortega Bueno Dependiendo De lo que iban a hacer Eso sí Ya es decisión Del técnico Es decir Si el técnico Quiere continuar Con línea de cuatro Continuas con línea de cuatro Y se acabó Pero si te están Apedrando el rancho Y casas a línea de cinco Ahí sí tal vez Puedes decir Bueno Saco a Leo Fernández Y meto a Jare de Ortega Y la armamos bien Dependiendo De lo que quieran Eso ya es tema Del técnico Ahí sí ya es tema De interpretación De cada quien Y la connotación Que quieran dar Pero esa es la situación De por qué Necesitamos A ocho Partidos Digo perdón A ocho jugadores Máximo Ocho jugadores Extranjeros En México Esa es la situación Ya pasó con el Piojo Herrera Afortunadamente Eso no tuvo que subir A la mesa Es más De hecho Sí lo terminó Ganando Atlas 3 a 0 A pesar de que Se habían ido Hasta tiempos extras Creo por ahí Estaban a punto De irse a tiempos extras Pero bueno Ahí está el tema Y Pues Eso es todo Ahora sí Rápido Es otro Toluca Básicamente ya lo dije Ya lo dije rápidamente Este es otro Toluca ¿Por qué? Es otro Toluca Porque en el tema De comunicación Está comunicando bien Está Está metiendo Esta picardía Y perdón por la palabra Tan noventera O ochentera Pero está metiendo Esta picardía Que no se tenía En este saborcito Diferente A la hora de publicar Las cosas Lo están haciendo Estos videítos De identidad Donde se ve el matador Y que están diciendo Que esto es lo mejor del mundo Claro que es lo mejor del mundo Y claro que hay que Enaltecerlo Esto no está tan complicado Y ya lo están haciendo Con el tema De los aficionados Insisto también El tema de que los abonos No los suban de precio Por supuesto que vale la pena Por ahí Se les fue el tema De prever Que iban a tener Más abonados De los que se esperaban Pero bueno Al final lo están subsanando Lo están haciendo Y creo que vale la pena Voltearlo a ver ¿Qué más? Otra de las cosas Que creo que están haciendo Con el tema De la planeación Plantel completo En la jornada 1 Cuando habíamos visto Eso en el Toluca Desde hace Les puedo decir Yo creo que más de 12 13 14 años No se había visto Incluso todavía En aquel 2010 Toluca no estaba Plantel completo En jornada 1 Entonces es ahí Donde Donde ves y dices Este es otro Toluca Y si ahora Nos vamos a la cancha Porque ya Lo de la planeación Lo de los jugadores Y todo esto Al final eso es trabajo De arriba Es trabajo del escritorio Es trabajo de los jefes Pero si nos vamos A ver qué está pasando Ya a nivel Campo Demonios Señores Yo se los dije En el último live Justamente cuando analizamos La victoria del Toluca Contra el Atlas Yo tenía De verdad Desde que se retiró Ciña Del Toluca Que todavía jugó Por ahí 2017 En el tema del centenario Pero Desde Ciña En verdad Desde Ciña Yo no veía Pases filtrados La jugada Del segundo gol De Toluca Es una joya En todos los sentidos Fernando Navarro Creo que el balón Lo recupera Leo Fernández Recupera el balón Leo Fernández Avanza 2-3 metros Ve a Ve a Ve colocado A Fernando Navarro Se la da Fernando Navarro Fernando Navarro Se da cuenta Que ya en Meneses Está haciendo el desborde Por la banda Le manda el balón Filtrado Pero así de verdad Razo Ni siquiera un trazo Zambuesa sí lo hacía Tienen toda la razón Pero Zambuesa era más De mandar trazo Es decir Ves a alguien Que está haciendo el trazo Y desde acá lanzas El trazo De 45 metros Pero este tema De que de verdad Ves Que tu jugador Te está haciendo El desborde Y le mandas El balón filtrado El jugador llega Quiebra la cintura Si no estoy mal Fue a Chalá O alguien más Ahí en el del Atlas Le quiebra la cintura Al del Atlas Le regresa el balón O sea Le devuelve el balón A Fernando Navarro Que queda De frente Contra el arco Y Fernando Navarro Tira Fuertísimo Y mete el segundo gol Señores Esto es jugar fútbol ¿Cuándo hubiéramos visto? Vamos a ser claros Y ya Y perdónenme Por volverlo a sacar aquí Porque ya tal vez Ni vale la pena hablarlo Pero ¿Cuándo? ¿Cuándo en verdad Íbamos a ver aquí A un Canelo Haciendo eso? A un Canelo Mandándole un pase filtrado Él desbordando Para recibir el pase filtrado Llevándose a uno Regresándole el balón A su compañero Y tirar ¿Cuándo? ¿Cuándo íbamos a ver eso? Nunca en la vida Lo mismo Lo mismo Que lo que acaba de pasar Con Con Cocolizo En una jugada Muy similar a esta Desborde por la vana De Jan Meneses Mandan el centro Un poquito fuerte La cansa a desviar El portero Pero si no la toca El portero Ahí hubiera estado Cocolizo para meterla O sea Esto de verdad Es un cambio total En el club Lo de Thiago Volpi El tipo es un líder Atrás Y ustedes vieron Yo de verdad A mí sí me gusta Luis García Para portero Pero también Te ponen alguien Como Thiago Volpi Es como regresar A Cristante Y digo Y toda proporción guardada Cristante Toda la vida Va a ser el mejor Portero del Toluca A no ser que Thiago Volpi Gane 6 campeonatos O 7 O 8 No lo sé Pero o sea Eso de verdad Es un cambio total El tema De ganar los balones Por arriba A ver A mucha gente No le gusta la marca De 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 Mosquera Pero si se dieron cuenta Los posibles despejes O posibles balones Por arriba Prácticamente se ganaban todos Despejes En recto Es decir Que no eran centros Cuando eran centros Casi todos Si se los ganaban A Mosquera Pero Esa es otra Esa otra parte fundamental Ahora El tema de Marcel Ruiz Este si lo quiero tocar Y este si Me voy a detener ahí Unos tres minutitos Para hablar de Marcel Ruiz Marcel Ruiz Es un jugador Que si no estoy mal Tiene Déjenme ver Aquí lo tengo Aquí está Nada más para no errar Y dar el dato exacto Marcel Ruiz Tiene 21 años Nació el 25 de octubre Del 2000 Mexicano Y el tipo Con el Toluca Específicamente El partido Contra el Atlas Insisto Hasta antes De su expulsión Era el mejor Y vaya que era mejor Que Fernández Que Leo Fernández Era mejor Que Fernando Navarro Era mejor Que Este Que Jan Meneses Que los tres La estaban rompiendo Pero de verdad De forma brutal En el campo Era mejor Marcel Ruiz Que ellos Hasta su expulsión Porque el tipo Lo mismo Que te Que te Que te Recuperaba En la parte de atrás Y que de repente Se integraba Como un central más El tipo Lo mismo Que te recuperaba Lo mismo Te generaba Hacia arriba Y lo mismo Lo veías Recibiendo centros Para poder pegarle Al balón Lo mismo Lo veías Por ejemplo En el gol De Leo Fernández Justamente Regresa Hace Si no estoy mal Es este Jan Meneses Mande La diagonal Lo que se dice Esta diagonal Matona Así Y en esa diagonal Se ve que iba a llegar Ahí Marcel Ruiz No alcanza a llegar Al balón Pero ve que llega Leo Fernández Del otro lado Y bueno La prende Y se marca El primer gol Contra el Atlas Entonces Es ahí donde De verdad De verdad Te das una idea De que algo Está pasando En este Toluca Y de repente Y también la jugada Que hicieron Entre Fernando Navarro Y Jan Meneses O sea Esta Donde se veía Todo perdido Fernando Navarro Fernando Navarro Se saca de la chistera Un bombeadito Un globito Que simplemente Se la queda viendo Jan Meneses Y por poco La convierte O sea Ese Esa 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 tijera La pega Como Dios Y el estadio Se cae en ese momento A pedazos Pero a pedazos No hubiéramos Era el mejor Era el gol De la jornada ¿Qué es el gol De la jornada? El gol del torneo Y me atrevería a decir Que hasta en una de esas Lo podías meter Hasta para Para Premio Puskas Porque de verdad Era una jugada Total y plenamente Absurda O sea Ya no había manera En números En gente y todo Ya no había manera Y de la chistera Fernando Navarro Se saca ese Ese globito Y lo termina Y lo termina Este Casi metiendo Al fondo de las redes Este Casi Insisto casi Porque la prende Pero lamentablemente No la prendió con fuerza Lo hubiera aprendido con fuerza Hubiera sido un golazo Entonces Este es otro Toluca Por eso Las ganas que se le imprime El compromiso Que traen los jugadores Incluso Cocolizo O sea Mucha gente Antes de empezar el live Me estaba reventando A Cocolizo Que porque no da una Miren Es lo que les digo Si para ustedes No dar una Es Meter No participar En las jugadas Es otra cosa Pero vamos a ver Todo lo que hace Cocolizo Porque para que sucedan Estos goles Cocolizo te trae A cuatro A tres marcas Fácil En cada centro Entonces es ahí donde No solamente la labor Del centro delantero Es meter gol Que si es la principal Pero cuando no estás posicionado También tu labor Es jalar las marcas Tu labor es Desequilibrar al rival Justo para que Para que tus compañeros Puedan hacer las cosas Y es ahí donde les digo Estamos en jornada dos Y hay gente que ya me pide Que Cocolizo no da una Que lo sienten Que no se que Por el amor de Dios Señores Son jornada dos Son dos partidos A Cardoso lo aguantamos Un año lesionado Y el resto es historia Y es más Me estaba platicando Mi papá ahora que estuvo Cardoso ahí Me decía Que cuando la gente Que cuando Cardoso Entraba al terreno de juego La gente lo abuchaba O sea Así de ese tamaño Estaba la situación Le dimos el tiempo Y que pasó El resto es historia Hoy Cardoso Es el máximo jugador En la historia del fútbol Mexicano como extranjero Y a quien le pese Entonces Los defensas Marcan a Cocolizo Justamente porque es peligroso Como dice Este Juan Carlos Melanderos Es la realidad Así es que Hay que darle oportunidad Ustedes No se me desesperen Mejor al contrario Ahorita Que se está viendo Este compromiso Hay que hacerlo O sea A mi se me llama la atención Veíamos a los huevonazos Los Canelos Los Kevin Castañeda Y la gente Yo decía algo aquí Eres un imbécil Como te atreves A hablar de Canelo No ves que tiene una barba Bien bonita Cabrón Hoy vemos compromiso Hoy vemos huevos Hoy vemos garra Y ya están diciendo Que Cocolizo no vale madre O sea De verdad Vamos a bajarle un poquito Vamos a darle chance Que trabaje Van dos partidos Yo se los dije Antes de iniciar el torneo Para mi Un torneo De ocho goles De Cocolizo La va a romper O sea Para mi eso ya sería romperla Si esperan ver otro Cardoso Que cada jugada Te meta gol Y que cada que tenga un balón En el área La mande al ángulo Eso no va a volver a pasar Ni con Cocolizo Ni con Gignac Ni con nadie Eso no va a volver a pasar nunca Un jugador de estos En tu club Se da una vez Cada generación Entonces Eso no lo vamos a volver a ver Vamos a estar tranquilos Y vamos a darle chance A Cocolizo Que trabaje Y lo mismo a los jugadores Insisto Mientras se vea Compromiso Mientras se vean Huevos Mientras se vean Ganas Mientras se vea Garra Aquí siempre vamos a estar Respaldando a los jugadores Que es lo que Lo que siempre les digo Mucha gente me decía Tú como ves la llegada De Cocolizo Pues lo veo bien Vamos a darle tiempo Vamos a darle chance Yo nunca voy a reventar Un jugador Antes de verlo Con la casaca roja Nunca Ya una vez Que lo vemos Con la casaca roja Y todo Y de repente Lo ves caminar En la cancha Tipo Zambeso En el torneo anterior Si dices Huey Por el amor de Dios Vamos a esperar A ver que pasa Zambeso La verdad también Como cambio Puede ser interesante Pero como cambio Como titular Honestamente Yo si pongo A Cocolizo Antes de De Zambeso Yo ¿Por qué? Porque creo que Simplemente Cocolizo Por el simplemente Lo que es Simplemente te va a traer Más marcas Que Zambeso Y eso que Zambeso Es un crack O sea Zambeso De verdad La historia que tiene Con León Y anteriormente Y creo que San Puebla Estuvo De verdad El tipo Era un gran jugador A mi me hubiera gustado Tres añitos antes En el Toluca Pero bueno Llegó Y aquí está Así es que Banda Hoy yo veo un Toluca Que de verdad Está para grandes cosas Creo yo que es justo Darles el beneficio De la duda Hoy si se los voy a decir Y no tiene nada que ver La acreditación Los números ahí están Los refuerzos ahí están La planeación ahí están El tema de la comunicación Ahí está El tema del estadio Ahí está El tema de que llegues a tu lugar Y te den una banderita Si quieres una banderita sencilla Pero simplemente un cuadrito Ahí pegado en un palito Eso No lo veíamos nunca Antes de este torneo Señores Con todo respeto Vamos a ser serios Banda De verdad Ahorita Lo que se está viendo En el Toluca Es algo que no habíamos visto Puta Desde el 2002 Yo creo No habíamos visto Este tipo de cosas Vamos a darle chances Vamos a esperar Vamos a ver cómo va E insisto También Si Toluca no es campeón No pasa nada Pero mientras Toluca Se mantenga En las primeras posiciones Insisto Que califiques directo A Liguilla Creo que le dieron La vuelta total Y plenamente A la tortilla Directo a Liguilla Ojo Dentro de los primeros cuatro Si queda en repechaje Es decir Quiere decir Que se gastaron N cantidad de dinero ¿Para qué? Para que en la hora Ya de la competencia Y todo Quedes en lugar 12 Creo que ahí Si no estaría chido Entonces Vamos a ver qué pasa A mí me gustaría Un Toluca Mínimo En semifinales Mínimo En semifinales Así es que Banda Vamos a ver qué pasa La conferencia de prensa De Nacho Ambriz El mismo Nacho Ambriz Lo dijo Insisto Este es otro Toluca ¿Cuándo habías visto Un entrenador que diga De verdad Agradezco a la afición Y lo reconozco Porque mientras estábamos Insisto Mientras estábamos En una situación complicada En el partido Ellos nos estuvieron apoyando Y nunca dejaron de gritar Y de alentar a la gente El mismo Leo Fernández Cuando lo vieron En el torneo anterior En los torneos anteriores A Leo Fernández Salirse de la banca Cuando el partido Estaba total y plenamente Volteado Y que Atlas Se veía que estaba Así de anotar El tercero Que los iba a empatar Haciéndole esto A la afición Así pidiéndole a la afición Que aprieta al rival ¿Cuándo lo habíamos visto? Nunca Este es otro Toluca Por actitud Por trabajo Por ganas Por huevos Por todo Y de verdad Se festeja Y yo si lo agradezco De verdad Como aficionado al Toluca Hoy si Hoy si lo tengo que decir Querían que fuera Un mono cilindrero Aplaudiendo Aquí estoy aplaudiendo Porque de verdad Los aplausos se ganan Y el día de hoy Se ganaron los aplausos Tanto en la cancha Como en la mesa Como en los de pantalón largo Como los de corto Y por supuesto También el entrenador Lo tengo que decir Así está la cosa Solo dale like Y compártelo en tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran Aunque muchos no quisieran